Música Nosotros la otra lucha que se viene es sostener y vamos a sostener esta lucha con lo que tengamos a mano para defender nuestra fuente de trabajo. Música Nosotros lo que pretendemos es que la empresa no nos mienta más, que cumpla con lo que en algún momento ellos se han comprometido, que era mejorar nuestra situación salarial en este tiempo y en este convenio. Yo sé que ellos ahora van a decir que está con un problema de tarifa, pero esta empresa ya viene creciendo hace mucho tiempo, dicho por ellos mismos que es la empresa que más ha crecido en el norte. Y si ha crecido yo creo que, no creo que sea producto solamente de quienes la dirigen, sino que algo tienen que ver los trabajadores. Ya se lo hicimos saber, hoy estamos esperando que en estos días nos llamen realmente a dialogar en serio con un sueldo que sea digno para los trabajadores porque estamos en una situación, lo vengo diciendo de quebranto y ya no se aguanta. Mañana al final del día nosotros vamos a hacer una evaluación de la medida y una asamblea. La asamblea es soberana, es la que va a decidir cuáles son los pasos que vamos a seguir en el futuro. Creemos que esto se va a ir profundizando en la medida que la empresa no nos dé una respuesta favorable a nuestra petición. Le estamos diciendo no a la terciarización, que hablar de terciarización se habla de precarización, porque no tan solo corre el riesgo el compañero trabajador, sino también el usuario y quien se va a hacer un trabajo a tercero en este caso que no tiene nada que ver.